Quiero reconocer que la construcción de este triunfo no comenzó ahora. Nosotros comenzamos a construir este triunfo hace cuatro años cuando con Martín y todo el equipo, porque quiero agradecerle a todas las concejales, a todo el equipo de gobierno de la municipalidad que está haciendo una gestión histórica, que construyó la plataforma para que empecemos a transformar la ciudad y que el resultado de hoy fuera ni más ni menos que la consecuencia de lo que supimos construir. Y ustedes saben que lo hemos dicho, hace menos de cuatro semanas nosotros consagramos a Martín, gobernador de la provincia de Córdoba. Además de ser un enorme intendente, un enorme dirigente político, quiero decirlo y quiero ser un agradecido, es la persona que más trabajó para que yo sea intendente de la ciudad de Córdoba. Y para que hoy ganemos la elección, ojalá pueda encontrarme con cada uno y cada uno de ustedes para agradecerle. Y sé que en este momento tengo el celular cargado de mensajes de nuestros adversarios que nos están saludando, porque con Martín, con el gringo y con todo nuestro equipo hemos sabido construir respeto. Y nos ha tocado perder y hemos sido los primeros en reconocerlo. Esto es la democracia, esto es Córdoba, y Córdoba eligió seguir para adelante. Muchísimas gracias, ya lo dijo Martín, ya lo dijo el gringo, ya lo dijo Córdoba. Los tiempos por venir van a ser todavía mejores, muchas gracias. ¡Fuerte, fuerte aplauso!